Un colgante como este le puede salvar la vida. Un código QR que oculta nuestros datos personales y médicos y que puede ser muy útil en caso de accidentes. Solo es necesario un teléfono móvil para acceder a toda esta información. Es gratuita en internet, te la descargas, directamente te acercas con la aplicación, haces la lectura del código QR, y ahí te aparece ya todo lo que es la información que he decidido yo meter en este caso. La idea es de unos emprendedores españoles que han pensado sobre todo en la aplicación social del dispositivo. Lo están distribuyendo entre enfermos de Alzheimer para ayudar a su localización en caso de que se pierdan o desorienten. Cuando una persona sale en bicicleta, normalmente no lleva ninguna documentación, no lleva nada, y con este QR vida le puede salvar la vida, si tiene cualquier percance. Los datos se pueden introducir fácilmente desde un ordenador y en caso de pérdida se pueden modificar para que nadie tenga acceso a ellos. A Carlos la idea le convenció desde el principio y llevar este dispositivo le hace sentirse más seguro. Por eso la fundación que dirige va a colaborar en la producción de estos colgantes. Me pase lo que me pase, me van a encontrar, es decir, mi familia, van a encontrar mis datos necesarios, mis enfermedades, si soy celíaco, si tengo otro tipo de alergia. Ya han sacado una versión para mascotas que ayuda a dar alertas en caso de desaparición. De momento solo se puede comprar por internet, pero pronto se venderá en grandes superficies.